¿Llegaste temprano y quieres tu corazón en los comentarios? Pídelo. Después de 59 episodios y 3 temporadas de anime, WID Studio tuvo que abandonar la producción de Shingeki no Kyojin, colocándolo como uno de los animes más exitosos. Teniendo en cuenta esto y como Shingeki no Kyojin había tenido un éxito realmente rotundo, se ha decidido que Studio Mapa tome su lugar después de esta tercera temporada, anunciando que para este año traerían Shingeki no Kyojin de Final Season, y por fin se ha cumplido el plazo. Estamos muy cerca del día 7 de diciembre del 2020 que va a comenzar la emisión por la cadena televisiva NHK que lleva transmitiendo la obra desde el 2018. Teniendo todo esto en cuenta, ¿qué vamos a esperar acerca de esta producción? Bueno, como ya sabemos, vamos a comenzar a emitirse en varios lugares. Algunos preguntan dónde se puede ver. La verdad es que va a estar disponible en los servicios de streaming dependiendo de la región. Por ejemplo, acá en América es Funimation. De hecho, recientemente se ha anunciado que habrá el doblaje incluido en inglés y en español latino en simultáneo. Por lo que para América Latina sería Crunchyroll, Netflix en Estados Unidos, y también pues ya saben que va a estar disponible en Facebook y en otras páginas que no recomendamos, pero bueno, no juzgamos a nadie, pero cualquier cosa, internet. El punto es que va a estar disponible una hora después que en Japón. Así que cualquier retraso, cualquier reprogramación, pues bueno, sería más o menos así. Pero de este lado del mundo sería sábado 6 de diciembre que comenzaríamos a tener estos episodios. O sea, ya estarían disponibles en internet. Ahora bien, ¿cuántos episodios va a tener esta nueva temporada de Shingeki no Kyojin? Bien, la temporada tal cual no se ha anunciado como cuántos episodios en total van a tener. Por lo que se puede ver en las publicidades, va a ser como la tercera temporada. Va a tener lo que se le conoce como un split curve, o sea, el corte de temporada, que es básicamente dividirla en parte 1 y parte 2. Es importante conocer esto porque muchas veces la temporada se registra con 25 episodios, es decir, dos arcos, y las temporadas pueden ser más o menos hasta de tres arcos de 37 episodios. Conocer el número real total de episodios, pues nos va a decir cuántos va a tener realmente. De momento, todo parece indicar que tendríamos unos iniciales 10 o 12 episodios que cubran lo que se le conoce como el arco de Marley. El arco de Marley es la seguidilla de capítulos del manga que conforman pues esta parte específica, como lo fue la tercera temporada parte 2 del arco del retorno a Shinkansina. Bien, el arco de Marley llega hasta el volumen 26 del manga. Si bien el trailer enseñó muchos más momentos más adelantados, hay que conocer que el trailer únicamente fue hecho para la ocasión, es decir, que no enseñaba fragmentos reales de los episodios terminados. Por lo que únicamente podría ser el arco de Marley como una especie de parte 1 de esta temporada final. A pesar de que el nombre diga The Final Season, Shin'e Kino Kyojin sí tardaría un poquito antes de realmente finalizar, o sea, o de llegar a completar sus episodios, ya que ni el manga se encuentra del todo finalizado. Y el material original del manga sí daría para llegar incluso a hacer una temporada de 37 episodios, que desarrollaría totalmente esta última etapa de Attack on Titan. Esto, claro, tomando como referencia a los capítulos del manga. Sin embargo, existen rumores de que podría ser de 25. En dado caso de ser de 25 o no tener tantos episodios para disponer de alargar toda la trama, se tienen rumores de que Hajime y Sayama, junto con el comité del anime, estaría participando revelando el final antes de tiempo. Todo con la finalidad de que esta conclusión de Attack on Titan sea un evento que se pueda apreciar animado al poco tiempo. Pero siguen siendo rumores de que Hajime y Sayama está revelando el final. Pero bueno, Hajime y Sayama siempre ha estado involucrado en la producción del anime. Lo que se platica mucho es esta parte final, o sea, la conclusión de la historia. Pero de momento siguen siendo rumores que no averiguaremos hasta dentro de bastantes meses. De momento solo tenemos certeza de que veremos pronto el arco de Marley. A pesar de que va a haber un corte de temporada a lo más seguro, el arco de Marley sí llega a presentar una conclusión. Que puede ser claramente vista como el perólogo del final, como una especie de introducción a las ideas que se van a ir desarrollando. Y sobre la cual Hajime y Sayama va a descansar la conclusión final de Attack on Titan. De verdad, el arco de Marley y todos los eventos que ocurren, que son vistos en el trailer donde escuchamos la voz de Willy Tibur, el líder de la familia Tibur. Hablando acerca de cómo Eren se ha convertido en el enemigo de la Isla Paraíso, declarándoles la guerra. Esta guerra claramente no es una guerra literal, de verdad. No esperen un Avengers Assemble o algo similar. Es una guerra diferente. Por lo tanto, las ideas que se van a representar acá van más allá de lo moral en realidad. Muy similar a lo que ocurre con Watchmen. Esta obra destacada de los cómics, donde los que la habrán leído, Osimandias toma el lugar de protagonista y antagonista de su propia historia. Bien, muchas cosas en Shingeki no Kyojin van a cambiar, de verdad. De verdad, de todo la obra da un giro de 180 grados en lo que respecta a relaciones de personajes, conspiraciones y demás. La cosa se pone increíble y explota, pero de maneras muy difíciles de ver. Esta nueva temporada nos va a presentar un punto de vista distinto de la historia. Hablando acerca de la importancia de la perspectiva en un conflicto. Es por ello que muchas de las ideas morales acerca del final descansan acá. Para muchos, es vista como una especie de redención o intento de los guerreros. Tomando a Rainer como el protagonista. O al menos en las entrevistas de la época del 2017, cuando Hajime y Sayama lo publicaban en el manga. Declaraba que este era el desarrollo de Rainer como protagonista. Hay que verlo como una especie de Eren inverso. Por lo que más allá de presentarnos como en otras historias, personajes o antagonistas más poderosos y más fuertes. Lo que se trata de hacer es construir un dilema moral interesante. Donde el enemigo y el otro enemigo son exactamente lo mismo. Entonces, esto eleva el concepto del cual va a basarse el conflicto de Attack on Titan. Que como ya vemos, no es titanes tontos contra humanos. Es humanos contra humanos. También, esta es una manera narrativa en la cual el conflicto va a tornarse un poco más adulto. Pero sin dejar de lado el espectáculo del equipo de maniobras tridimensionales. El enfrentamiento de titanes y demás. Esta parte es la parte muscular e importante del enfrentamiento entre titanes. Ahora bien, más adelante veremos otra parte que también es un poco más política. Algo similar a lo del arco de la insurrección. Pero es importante sentar todas estas bases para que el conflicto, digamos, tenga el contexto que deriva a tener. Es por ello que no hay que tomarse muchas cosas literales o buscarle soluciones convencionales. Sino que muchas de las cosas planteadas acá sirven para crear el contexto del cual va a basarse el final. Que es muy interpretativo. Ya que los conceptos de bien, mal, héroe, antagonista y enemigo. Son conceptos que a lo mejor pueden ser caricaturizados por el espectador o por otras series y demás. El punto no es que Shinkei no quiero en ser innovador. Sino darle una seriedad, importancia y profundidad al conflicto. Y para ello hay que analizar y reconstruir estos elementos que pueden definir a un héroe, a un villano y demás. El hecho de que Eren adopte ambos papeles, convierte a Attack on Titan en una obra diferente e interesante de ver. Claramente es algo que muchos pedían. Ver algo diferente, con un enemigo diferente. Y qué mejor que tu propio héroe. Así que bueno, Shinkei no Kyojin va a comenzar a emitirse a partir del 7 de diciembre con una propuesta más que interesante. ¿Cierto? El arco de Marley va a cambiar totalmente todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!